La justicia divina existe y se llama karma. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos escuchado esa famosa frase, todo lo que das, vuelve. Y esta idea no es sólo una creencia popular, sino que en muchas culturas se le conoce como karma. Un principio que establece que nuestras acciones, buenas o malas, tienen consecuencias. El karma no es inmediato, pero es inevitable. Muchos creen que es la manifestación de la justicia divina una fuerza invisible que se asegura de equilibrar la balanza de nuestros actos. Hace un tiempo, conocí la historia de un hombre llamado Mario, quien durante años vivió creyendo que el mundo le debía todo. En su juventud, aprovechó cada oportunidad para sacar provecho de los demás sin pensar en las consecuencias. Era el tipo de persona que manipulaba y engañaba para beneficio propio, sin importarle a quien pudiera dañar en el proceso. Pero como suele ocurrir, el tiempo pasó, y Mario, que había construido su vida sobre mentiras y traiciones, empezó a ver cómo todo lo que había hecho, poco a poco, volvía a él. Perdió amistades, su negocio fracasó, y las personas en quienes confiaba lo abandonaron. Y entonces, Mario se dio cuenta de algo, su caída no era sólo cuestión de mala suerte, era el karma cobrándole cada una de sus deudas. El karma no es una venganza, no actúa con odio o rencor. Simplemente devuelve lo que hemos sembrado. Si sembramos dolor, recibimos dolor. Si sembramos amor, recibimos amor. Esa es la justicia divina que muchos anhelan ver, pero pocos entienden. No se trata de esperar que quienes nos hicieron daño sufran, sino de comprender que cada acción tiene una reacción. El concepto del karma no es exclusivo de una sola creencia. En realidad, lo encontramos en distintas culturas y filosofías, cada una aportando su propio matiz. En el hinduismo, el karma es una ley natural, una fuerza cósmica que gobierna el ciclo de la vida, la muerte y la reencarnación. Para ellos, nuestras acciones en esta vida no sólo afectan el presente, sino también nuestras vidas futuras. En el budismo, el karma es una enseñanza fundamental que nos invita a vivir con compasión y conciencia, sabiendo que cada acción tiene un impacto en nuestro bienestar espiritual. Incluso en filosofías occidentales, encontramos paralelismos con el karma. El filósofo griego Sócrates solía decir, la justicia consiste en hacer lo correcto, y hacer lo correcto es su propia recompensa. Y en el cristianismo, aunque el término karma no se menciona, la idea de que, quien siembra vientos, recoge tempestades, refleja un concepto similar, lo que hacemos, de una manera u otra, siempre vuelve a nosotros. Una historia popular en el budismo cuenta que hace muchos años, en un pequeño pueblo de Asia, vivía una mujer conocida por su amabilidad. A pesar de no tener mucho, siempre compartía lo poco que tenía con los necesitados. Un día, un anciano vagabundo llegó a su casa pidiendo ayuda. Ella, como siempre, lo acogió, le dio comida y le permitió quedarse durante la noche. Al día siguiente, el anciano se despidió y le agradeció profundamente, pero antes de irse, le dijo algo que ella no olvidaría, tu bondad no pasará desapercibida. Algún día, en el momento que más lo necesites, recibirás una recompensa por todo lo que has dado. Los años pasaron, y la mujer cayó en desgracia. Su salud empeoró y sus bienes se desvanecieron. Pensó que estaba sola, pero en un momento de desesperación, apareció una familia que había oído hablar de su bondad en el pasado. La ayudaron, le dieron un hogar y le permitieron vivir el resto de sus días con dignidad. Para ella, esto era la manifestación del karma, su bondad había regresado cuando más lo necesitaba. El karma no tiene prisa, no actúa de inmediato, pero siempre llega en el momento justo. Las diferentes culturas nos muestran que esta justicia divina no conoce fronteras. En cualquier rincón del mundo, las personas saben que lo que damos es lo que recibimos. Y esta verdad nos enseña algo poderoso, nuestras acciones, por pequeñas que sean, tienen un impacto profundo en la vida de los demás y en la nuestra. A veces pensamos en el karma sólo a nivel individual, como si sólo afectara nuestras vidas personales. Pero el karma, como manifestación de la justicia divina, también se ve reflejado en el comportamiento de las sociedades. Las acciones colectivas de una comunidad, un país o incluso la humanidad entera, pueden tener repercusiones a lo largo del tiempo, y es en esos momentos cuando el karma se hace más evidente. Un ejemplo claro es el trato hacia la naturaleza. Durante décadas, los seres humanos hemos explotado los recursos del planeta sin pensar en las consecuencias. Se han talado bosques, contaminado ríos y destruido hábitats, todo en nombre del progreso. Pero, ¿qué ha sucedido con el tiempo? Hemos comenzado a sentir las consecuencias de esos actos, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y desastres naturales que parecen aumentar en frecuencia. Es como si la naturaleza nos estuviera devolviendo, con justicia, el daño que le hemos hecho. Otra muestra de este karma colectivo la vemos en las sociedades que han crecido bajo sistemas de injusticia. A lo largo de la historia, las civilizaciones que se han construido sobre la opresión y el abuso de poder eventualmente han enfrentado su propia caída. Pensemos en los grandes imperios que alguna vez gobernaron el mundo con mano dura, el imperio romano, por ejemplo, cuyo poder se desmoronó por las mismas injusticias que cometía dentro de sus propias fronteras. Y aunque a veces parezca que la justicia tarda en llegar, la historia nos muestra que todo acto tiene su retribución. No sólo se trata de castigo, también hay recompensas cuando una sociedad se dedica a hacer el bien. Las comunidades que han fomentado el respeto mutuo, la igualdad y la compasión, a lo largo del tiempo, cosechan los frutos de la paz, el bienestar y el progreso. La justicia divina no es ciega, sabe recompensar las acciones que están alineadas con el bien común. El karma, en su manifestación más amplia, es un recordatorio de que nuestras acciones, sean individuales o colectivas, siempre tienen consecuencias. No podemos escapar de ello, y lo que hoy sembremos como sociedad, lo cosecharemos en el futuro. A veces pensamos en el karma sólo a nivel individual, como si sólo afectara nuestras vidas personales. Pero el karma, como manifestación de la justicia divina, también se ve reflejado en el comportamiento de las sociedades. Las acciones colectivas de una comunidad, un país o incluso la humanidad entera, pueden tener repercusiones a lo largo del tiempo, y es en esos momentos cuando el karma se hace más evidente. Un ejemplo claro es el trato hacia la naturaleza. Durante décadas, los seres humanos hemos explotado los recursos del planeta sin pensar en las consecuencias. Se han talado bosques, contaminado ríos y destruido hábitats, todo en nombre del progreso. Pero, ¿qué ha sucedido con el tiempo? Hemos comenzado a sentir las consecuencias de esos actos, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y desastres naturales que parecen aumentar en frecuencia. Es como si la naturaleza nos estuviera devolviendo, con justicia, el daño que le hemos hecho. Otra muestra de este karma colectivo la vemos en las sociedades que han crecido bajo sistemas de injusticia. A lo largo de la historia, las civilizaciones que se han construido sobre la opresión y el abuso de poder eventualmente han enfrentado su propia caída. Pensemos en los grandes imperios que alguna vez gobernaron el mundo con mano dura, el imperio romano, por ejemplo, cuyo poder se desmoronó por las mismas injusticias que cometía dentro de sus propias fronteras. Y aunque a veces parezca que la justicia tarda en llegar, la historia nos muestra que todo acto tiene su retribución. No sólo se trata de castigo, también hay recompensas cuando una sociedad se dedica a hacer el bien. Las comunidades que han fomentado el respeto mutuo, la igualdad y la compasión, a lo largo del tiempo, cosechan los frutos de la paz, el bienestar y el progreso. La justicia divina no es ciega, sabe recompensar las acciones que están alineadas con el bien común. El karma, en su manifestación más amplia, es un recordatorio de que nuestras acciones, sean individuales o colectivas, siempre tienen consecuencias. No podemos escapar de ello, y lo que hoy sembremos como sociedad, lo cosecharemos en el futuro. A lo largo de nuestra vida, cada acción que realizamos, cada palabra que pronunciamos y cada decisión que tomamos, construye nuestro destino. El karma es la ley que nos recuerda que todo vuelve, lo bueno y lo malo. No podemos escapar de las consecuencias de nuestros actos, pero lo hermoso de este concepto es que nos da la oportunidad de ser conscientes de lo que sembramos. Cuando hablamos de justicia divina a través del karma, no estamos hablando de un castigo arbitrario o de una recompensa inmediata. El karma es un reflejo de cómo tratamos al mundo y a las personas que nos rodean. Si actuamos con integridad, compasión y respeto, el universo, de alguna forma, nos devuelve esas mismas energías. Puede que no siempre sea visible al instante, pero con el tiempo, las semillas que plantamos florecen. Es importante recordar que el karma también nos da la oportunidad de redimirnos. Todos cometemos errores, pero si somos capaces de reconocerlos, aprender de ellos y cambiar nuestras acciones, estamos también alterando el rumbo de nuestro destino. Al final, el karma no busca castigarnos, sino enseñarnos. Nos enseña a ser más conscientes de nuestras acciones y nos da la oportunidad de mejorar. Una reflexión que ilustra este punto es la historia de Raúl, un hombre que, durante años, vivió buscando sólo su propio beneficio. Mentía, engañaba y pensaba que podía escapar de las consecuencias. Pero como siempre ocurre, el tiempo pasó y todo comenzó a desmoronarse. Raúl perdió la confianza de quienes lo rodeaban y se quedó solo. Sin embargo, en lugar de seguir por ese camino, decidió cambiar. Se esforzó por reparar el daño que había hecho, pidió disculpas a quienes había lastimado y comenzó a vivir con una nueva conciencia. Con el tiempo, su vida dio un giro inesperado, las relaciones rotas comenzaron a sanar, nuevas oportunidades aparecieron y el amor y el respeto que él ahora ofrecía fueron devueltos por el universo. La justicia divina existe y se llama karma. No siempre la veremos en el momento que deseamos, pero siempre está ahí, observando, esperando el momento adecuado para equilibrar la balanza. No se trata de esperar el sufrimiento ajeno o la caída de quienes nos han hecho daño, sino de confiar en que nuestras acciones, cuando son guiadas por el bien, nos llevarán a una vida plena. Cada día es una nueva oportunidad para sembrar el tipo de karma que queremos ver florecer en nuestra vida. Porque, al final, lo que damos, recibimos. Si llegaste hasta aquí, por favor, coloca en los comentarios, dejaré todo en manos, del karma.